En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos en manos de Dios nuestro camino. El camino que Él bendice es el camino que nos lleva a la meta. Él nos dé la perseverancia, el oído atento, el corazón dispuesto. Unámonos a la oración de Jesucristo, implorando bendición para este camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos a mí en nuestro Padre cada día, perdón a nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Encomendémonos también a la intercesión de la Santísima Virgen María, la fiel oyente de la Palabra, la que guardó en su corazón y meditó en su corazón las palabras y la presencia bendita del Hijo de Dios en esta tierra, que ella nos enseña a escuchar y a hacer vida a la Palabra en nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos hoy con el favor de Dios nuestras charlas sobre este tema, Biblia para el siglo XXI. Bueno, nos proponemos dos cosas en este curso sencillo. Nos proponemos una invitación para acercarnos a la Palabra de Dios y sentirla nuestra. Es necesario recibir esa invitación para que esa Palabra pueda dar su fruto en nuestras vidas. Y en segundo lugar, queremos tener criterios para recibir la Palabra Divina, sobre todo porque vivimos en tiempos difíciles, tiempos donde hay confusión. Muchas veces uno no puede hacer gran cosa exteriormente, pero es muy importante que el santuario de nuestro corazón esté preservado y que, aunque tengamos que oír a veces predicaciones confusas o posturas que no son la verdadera fe católica, nosotros podamos permanecer firmes. Entonces, las dos palabras claves son invitación y criterios, tener criterios para poder escuchar la Palabra. Con eso, con ese objetivo, con esos objetivos, iniciamos este camino. Nuestro curso va a tener tres partes, llamémoslas muy sencillas, porque lo primero que es en lo que nos vamos a concentrar ahora es en mirar la importancia que tiene la Palabra de Dios y cuáles son las disposiciones que debemos tener para aprovecharla. Importancia y disposiciones. Luego de eso, nos vamos a concentrar en lo que nos enseña el Concilio Vaticano II a través de una de sus constituciones. La Constitución sobre la Liturgia se llama Sacrosanctum Concilium. Luego tenemos la Constitución sobre la Iglesia que se llama Lumen Gentium. Muy importante. Todas lo son. Luego tenemos una Constitución sobre la presencia de la Iglesia en el mundo, la relación entre la Iglesia y el mundo, que es Gaudium et Spes. Y en cuarto lugar, cito, la Constitución de Iberbún, que es la que nos va a guiar principalmente aquí, porque es sobre la Sagrada Escritura. Entonces, lo primero que hacemos en este breve curso es hablar de la importancia de la Biblia y las disposiciones para acercarnos a ella. Lo segundo es tomar textos claves de la Constitución de Iberbún y eso pues nos va a tomar un tiempo de Iberbún, así se llama. Por supuesto, esto significa la Palabra de Dios. Y después, a partir de Iberbún y a partir de lo que hemos dicho de las disposiciones, entonces vamos a ver algunas recomendaciones de orden práctico. Ese es nuestro curso. Esto es lo que vamos a ver. Primero, segundo y tercero. Tengan en cuenta que este curso, en ese sentido, no nos da información sobre la estructura de la Biblia, las partes de la Biblia, libros del Antiguo Testamento, libros del Nuevo Testamento. Eso sería parte de otro curso. Entonces, necesitamos saber lo que sí vamos a hacer y lo que no vamos a hacer en este curso. Entonces, posiblemente, si Dios lo permite, en otro curso, como una segunda parte, vamos a entrar ya en esa parte del contenido bíblico. Porque aquí no vamos a hablar tanto del contenido, sino de lo que se ha enunciado. la importancia de la Biblia, las disposiciones que son convenientes, luego lo que nos ofrece Dei Verbum, que es muy completo y que todo cristiano católico debe tenerlo presente, y luego algunas recomendaciones. Nuestros objetivos, sentirnos invitados, llamados, fascinados por la palabra de Dios y revestirnos interiormente para las dificultades que pueden parecer. Esas dificultades pueden suceder a ustedes, por las personas que les prediquen en sus monasterios, o esas dificultades también las encuentran muchos laicos en sus distintos lugares. Como estamos grabando estas conferencias, seguramente pues esa parte va a ser muy útil para otras personas. Bueno, esto es lo que tenemos. Entonces vamos con la parte primera, la importancia y las disposiciones. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Por qué es importante la Biblia? ¿Por qué la Biblia es un libro único en la historia de la humanidad? ¿Qué podemos esperar de la Sagrada Escritura? Ese es el tipo de preguntas que queremos resolver ahora. Vamos a dar un total de 10 razones sobre por qué es importante la Biblia. De esas 10 razones, las primeras 7 se refieren a quienes por bondad de Dios ya somos creyentes. Las otras 3 razones son incluso más generales, podríamos decir que son como de cultura general. Entonces damos 10, 7 primeras para nosotros creyentes y 3 más generales. Para nosotros creyentes, ¿por qué es fundamental la Biblia? Bueno, hay 3 palabras que van a orientarnos muchísimo, muchísimo en este curso. y yo quiero poner esas palabras por aquí que las tengamos presentes. Una palabra es la palabra pueblo, otra es la palabra historia y otra es vamos a irlas escribiendo aquí, tenemos la palabra pueblo, es muy importante, la palabra historia y la tercera es la palabra testimonio. y es precisamente esta palabra testimonio la que nos interesa en primer lugar, testimonio. ¿Por qué nos interesa la Biblia? Porque la Biblia es testimonio o mejor es una colección de testimonios. Bueno, ¿y qué es un testimonio? un testimonio es un relato, una narración de alguien que vivió algo. Ese es un testimonio y la Biblia es en cierto sentido un solo testimonio, pero en otro sentido podemos decir que la Biblia es una colección de testimonios. ahora bien, ¿quién vivió ese testimonio? Un pueblo, un pueblo que tiene su origen en Abraham, ese pueblo vivió cosas, conoció cosas, le sucedieron cosas a ese pueblo y ese pueblo da testimonio, ese pueblo cuenta esas cosas y en esas cosas descubrió el paso de Dios. Entonces, la Biblia nos interesa porque es testimonio, testimonio que da ¿quién? Un pueblo, pero obviamente ese pueblo, ese pueblo pues ha recorrido un camino y ese camino es lo que nosotros llamamos una historia. Esas son las tres palabras claves y las vamos a encontrar varias veces. Por ejemplo, cuando lleguemos a la parte de las recomendaciones tendremos que hablar sobre temas difíciles como la historicidad. A veces nos hemos preguntado ¿eso sí pasó así? ¿Todo lo que se dice ahí en los libros ¿eso pasó de esa manera? ¿O es exagerado o es imaginado? Ahí vamos a necesitar muchísimo esta palabra la palabra testimonio y a medida que nosotros descubrimos que la Biblia es testimonio pues nos vamos encontrando con que es un testimonio que toca nuestra vida porque finalmente ¿qué es lo que le toca a uno la vida? ver otras vidas si yo soy enfermo estoy enfermo y otra persona me dice a mí me pasó lo mismo y fui donde tal doctor y eso me sirvió esa palabra que me dice esa otra persona esa palabra me sirve y me llega si yo descubro mi necesidad y alguien me cuenta que pudo salir de esa necesidad solucionarla eso me interesa eso es lo que llamamos un testimonio por eso los testimonios tienen mucha fuerza escriba por ahí en algún lugar que los testimonios utilizan una forma de lenguaje que se llama lenguaje intersubjetivo y esa mire ese ese tema ese tema del lenguaje intersubjetivo intersubjetivo ha sido demasiado importante para mí porque me parece que el lenguaje intersubjetivo o la aclaración sobre el lenguaje intersubjetivo nos ayuda a entender cómo está escrita la Biblia y por consiguiente nos ayuda a resolver muchos temas como lo que ya hemos mencionado de historicidad entonces ¿por qué la Biblia es importante? pues la Biblia es importante porque es testimonio he dicho que en cierto sentido es un solo testimonio y he dicho que también son muchísimos testimonios es fácil ver porque son muchos testimonios porque son pues muchos los autores sagrados y cada uno nos está diciendo algo entonces por ejemplo Jeremías que es un profeta pues tiene una experiencia dura profunda de lo que es la voz de Dios y del momento que estaba viviendo el pueblo David da un testimonio Mateo da un testimonio Pablo da un testimonio entonces podemos decir que son muchos testimonios pero también podemos decir que la Biblia es un solo testimonio ¿en qué sentido? en que la Biblia goza de una unidad al presentarnos finalmente ¿quién es Dios? observemos lo que dice el último capítulo del Evangelio según San Juan esto dice el evangelista esto se ha escrito ya en el capítulo 21 de San Juan esto se ha escrito para que ustedes sepan que tienen vida en su nombre y también dice la primera carta de Juan en el capítulo primero la vida se ha manifestado nosotros la hemos visto entonces en el lenguaje joánico en el lenguaje de Juan el gran testimonio que da la Biblia es que hay vida hay vida en el nombre de Dios que Dios nos ha rescatado de la muerte hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él esa es otra expresión que está en la primera carta de San Juan entonces si si a nosotros se nos preguntara cuál es cuál es el testimonio así como resumiendo todos los testimonios de la Biblia cuál es el testimonio de la Biblia se puede resumir en esa frase de la primera carta de Juan hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él ese es el testimonio de la Biblia o también lo podemos resumir con otros versículos que también son de San Juan tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna ese es el testimonio o también podemos resumir el testimonio de la Biblia en otra expresión también del Evangelio de Juan cuál es esa otra expresión en esto consiste la vida eterna Padre en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo según esa frase que es del capítulo 17 de San Juan según esa frase el testimonio de la Biblia cuál es pues el testimonio de la Biblia es que tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo el que cree en él tenga vida eterna ahí se puede resumir toda la Biblia ahí está la Biblia entera entonces cuanto más me acerco a la Biblia más me acerco a esa luz a ese testimonio cuanto más me alejo de la Biblia para desgracia mía pues más me aparto de ese testimonio podemos comparar a la Biblia en ese sentido con una lámpara con un faro me acerco al faro recibo luz me aparto del faro voy a las tinieblas y dice la primera carta de Juan y el que está en las tinieblas no sabe a dónde va tropieza cae entonces es inmenso es infinito el bien que trae la Biblia porque me da testimonio y ese testimonio es un testimonio que se puede resumir por ejemplo en los textos que he dicho o se puede hablar de que son muchos testimonios porque son muchos los testigos porque cada uno de los profetas cada uno de los autores sagrados me está dando un testimonio entonces ahí puedo encontrar esa es apenas la primera razón son diez pero atención a estas palabras usted téngalas muy presente porque sobre esto vamos a volver y tenemos que aclarar muchas veces por qué esto es importante por ejemplo si la Biblia es historia eso quiere decir que la revelación bíblica es progresiva progresiva es historia o sea que es testimonio pero es un testimonio progresivo y eso que quiere decir que yo no voy a encontrar la misma claridad al principio que al final y sin embargo los textos tanto los del principio como los del final son importantes todos son importantes pero yo debo esperar que hay un progreso es una revelación progresiva bueno pasemos a una segunda razón por qué más es importante la Biblia bueno la Biblia es importante porque nos conduce al conocimiento de Jesucristo no se puede desconocer la escritura sin desconocer a Cristo esa frase es muy famosa es de un santo doctor de la iglesia San Jerónimo que además es el patrono el protector el modelo de los estudios bíblicos San Jerónimo entonces dice San Jerónimo dice San Jerónimo desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo los textos que nos hablan directamente de Cristo los vamos a encontrar sobre todo en el Nuevo Testamento pero todas las escrituras miran hacia Cristo recordemos aquella expresión que dice el Señor en alguna de sus discusiones con los judíos ustedes leen las escrituras ellas hablan de mí entonces las escrituras la Biblia me preserva en la verdad de Cristo esa es una manera muy bonita de decir esto mismo la Biblia me preserva en la verdad de Cristo porque la mente humana la mente humana es como una fábrica de ídolos la mente humana fabrica y fabrica cosas fabrica muchas cosas ¿por qué la mente humana fabrica ídolos? antes de fabricar ídolos por ejemplo con las manos nosotros fabricamos ídolos con la mente ¿por qué fabricamos ídolos con la mente? ¿qué queremos decir con eso? nuestra vida nuestra vida muchas veces sigue su propio camino que puede ser su propio capricho que puede ser su propio vicio que puede ser su propio miedo usted piense todo lo que puede gobernar una vida humana a la vida humana la gobiernan muchas cosas hay personas que viven gobernadas por el miedo todo lo que hacen lo hacen por el miedo hay personas que están gobernadas por el miedo porque algo malo les sucedió entonces viven con con pánico viven con miedo miedo o hay personas que viven con miedo porque ven el futuro con gran incertidumbre he conocido he conocido personas que han tenido hijos por miedo a la soledad yo no me voy a quedar sola yo aseguro yo un hijo lo aseguro porque lo aseguro no piensan incluso en el bien de ese hijo sino piensan en su soledad y dicen no yo no me quedo sola yo aseguro el hijo eso es estar uno gobernado por el miedo hay personas que están gobernadas por la codicia hay personas a las que la sensualidad y la lujuria las llevan a cosas realmente lamentables deprimentes o criminales una violación por ejemplo un abuso eso es eso es estar uno gobernado por el miedo bueno por el miedo por el deseo por la lujuria por la envidia ahora bien si la vida de uno está gobernada por alguna de estas cosas la mente empieza a producir lo que se llama justificaciones es decir yo quisiera que Dios si creo en Dios yo quisiera que Dios aprobara lo que yo estoy haciendo entonces le voy a dar un ejemplo piense usted en el caso piense usted en el caso del tiempo de los esclavos tiempo de los esclavos allá en Estados Unidos por ejemplo la gente quería un Dios que justificara la esclavitud porque para ellos era muy bueno tener esclavos la mayor parte de esos esclavos eran traídos de África o descendientes de africanos una raza fuerte al esclavo no se le paga no hay un sueldo no hay seguridad social en muchísimos casos se dieron abusos por ejemplo abusos sexuales con las esclavas entonces tengo herramientas para trabajar y tengo juguetes para mi sexo entonces eso me conviene por supuesto es una cosa repugnante pero eso me conviene y resulta que había predicadores cristianos protestantes que justificaban la esclavitud es bueno que haya esclavos porque si estos no estuvieran esclavos aquí estarían adorando a los ídolos por allá en África luego aquí los tenemos acercándolos a Cristo luego es bueno que sean esclavos fíjate como la mente tuerce entonces la mente tiene una gran capacidad para retorcer la verdad según su conveniencia y esto se lo aplicamos también a Cristo en grande o en pequeño uno muchas veces quiere que Cristo sea como uno piensa Cristo quiere uno quiere que Cristo sea como uno se lo imagina entonces por eso hay todo tipo de mensajes sobre Cristo y todo tipo de versiones sobre Cristo en el primer tomo de su monumental obra Jesús de Nazaret el Papa Benedicto dice que las llamadas biografías de Cristo muchas veces dicen más del biógrafo que de Cristo es decir uno termina describiéndose uno más que describir a Cristo uno termina describiéndose en lo que dice sobre el Señor esto es algo muy interesante o sea que uno quiere que Cristo sea como uno piensa entonces hay un Cristo que resulta filósofo o el Cristo místico o el Cristo revolucionario social o el Cristo permisivo hace poco pues hubo una un episodio muy triste de blasfemia pública a nivel global cuando una empresa que difunde material audiovisual esa empresa se llama Netflix empezó a difundir una película que presenta a Cristo como un homosexual divertido entonces fíjate cada uno viste a Cristo como lo quiere vestir convertimos a Cristo como en una especie de como llamarlo como una especie de muñeco que lo podemos hacer como queramos y muchas veces el Cristo que a ti te gustaría no es el Cristo que a mí me gustaría y entonces cada uno va quedándose con su Cristo por eso es muy importante la escritura y por eso uno tiene que tener el buen sentido de quedarse con la Biblia y de acercarse a la Biblia especialmente en aquellos pasajes que a uno no le gustan tanto con mucha frecuencia los pasajes que no me gustan son los pasajes en donde Dios me está hablando de una manera más clara por eso la Biblia me preserva en la verdad de Cristo cuando uno empieza a escoger cuando uno empieza a decir me quedo solo con estos pasajes ahí empezó la herejía la herejía empieza por escoger me quedo solo con esto y eso ha sucedido muchas veces en la historia de la iglesia fíjate como Lutero por ejemplo toma textos que son pues por supuesto bíblicos aquello de la justificación por la fe y no por las obras eso es así pero luego cuando Santiago en su carta dice de que te sirve la fe sin obras entonces Lutero no quiere oír eso de hecho él escribió un insulto sobre la carta de Santiago dijo eso está como hecho de paja es un insulto a la palabra de Dios y porque él insulta la palabra de Dios porque en ese caso la palabra de Dios no le dice lo que él quería oír entonces es muy importante saber que la Biblia nos conserva en la verdad de Cristo tercer motivo la Biblia es muy importante porque es el texto de millones y millones de cristianos y esto que significa pues que es el texto de la iglesia la relación entre la iglesia y la Biblia es absolutamente hermosa y compleja porque la iglesia se alimenta de la Biblia eso es totalmente cierto por la predicación por la liturgia etcétera lo vamos a ver en un momento pero esta iglesia que se alimenta de la Biblia también es la iglesia que interpreta la Biblia y da el sentido de la Biblia particularmente a través de su magisterio entonces dese cuenta dese cuenta usted que es una relación compleja pero una cosa está clara es la iglesia quien me da la Biblia es la iglesia la que pone en mis manos la Biblia por eso descartar a la iglesia y pretender yo me quedo con la Biblia es un error demasiado grave a ver una frase una frase que le puede servir la iglesia es el diccionario vivo de la Biblia la iglesia es el diccionario vivo de la Biblia cuando uno está leyendo en otro idioma con mucha frecuencia le toca buscar un diccionario para ver esto que quiere decir pues la Biblia independientemente de los idiomas es decir arameo griego hebreo la Biblia está escrita como el lenguaje de Dios para el hombre y pasa algo muy importante y es que la Biblia necesita un diccionario a que nos referimos tome usted por ejemplo un texto de Gálatas dice San Pablo en Gálatas para ser libres nos liberó Cristo para ser libres y ahí está hablando de la libertad a los Gálatas que en ese momento estaban en una crisis de fe muy grave en el sentido de que estaban confundidos los habían confundido y los habían confundido porque les habían dicho que tenían que practicar la ley de Moisés para ser salvos entonces los Gálatas estaban en una confusión total y Pablo habla de la liberación liberación de la ley hemos sido liberados de la ley cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley eso es de Gálatas capítulo 4 para rescatar a los que estábamos bajo la ley si usted toma ese versículo da la impresión de que la ley es una especie de desgracia es una especie de problema es una especie de prisión y nosotros hemos sido rescatados de la ley y como hemos sido rescatados de la ley entonces ahora somos libres bien tome esa manera de pensar y trate de aplicarla a otros contextos para que vea donde vamos a parar entonces por ejemplo usted dice bueno está mandado que la misa se haga con pan de trigo ¿por qué esa esclavitud de la ley? ¿por qué? nosotros ya somos libres de la ley fíjate estoy tomando un texto y lo estoy aplicando a mi manera o por ejemplo soy religioso y hago unos votos y después yo digo no este voto ahora se entiende de otra manera esto es ahora de otra manera de otra manera ¿y será por casualidad la manera que le conviene a usted? muy posiblemente lo es entonces fíjate ¿por qué la relación con la iglesia? la iglesia es el diccionario vivo de la Biblia yo puedo tomar textos de la Biblia y hacer con ellos casi lo que quiera sobre todo cuanto más aislado cuanto más recortado está el texto más lo puedo manipular según mis propios intereses entonces tengo que estar en guardia contra eso entonces si yo interpreto que estar libre de la ley significa que yo en la liturgia puedo hacer lo que se me dé la gana o estar libre en la ley quiere decir que ahora pues yo ya no estoy sujeto a tantas prescripciones y a tantas normas eso de que uno se casa y entonces como se casó entonces tiene que seguir con la misma esposa que es esa dependencia de la ley no somos libres que ella haga lo que quiera yo hago lo que quiera matrimonio abierto aquí a gozarse dijo y somos libres y él interpreta la ley de esa manera o él interpreta la Biblia quiero decir de esa manera pero si yo voy a la historia de la iglesia si yo voy al magisterio de la iglesia si yo voy a la tradición de la iglesia me doy cuenta que estoy diciendo estupideces y además estupideces cargadas de veneno entonces por eso necesito la iglesia y la Biblia es el libro de la iglesia cuarto la Biblia es una palabra inspirada pero la Biblia es también una palabra inspiradora ¿cuál va a ser mi ruta? fíjate el ejercicio que ustedes hicieron de mirar textos bíblicos ustedes son la demostración de lo que estamos diciendo ustedes son demostración de que la Biblia realmente es inspiradora inspiradora en el sentido de que me muestra un camino que yo no lo hubiera visto de otra manera la Biblia me muestra una ruta y en la medida en que la Biblia me muestra una ruta en la medida en que la Biblia me está diciendo tu vida puede ser otra cosa está haciendo una diferencia en mí y sin esa ruta sin esa ruta pues yo me perdería demasiado en cierto sentido cada santo es una demostración de esto que estamos diciendo la Biblia es inspiradora quinta razón la Biblia es el comienzo y es la maestra en toda liturgia es decir que el verdadero culto a Dios el verdadero dar la honra a Dios en espíritu y en verdad según dice la expresión del capítulo cuarto de San Juan pues eso 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 es lo que me muestra la Biblia como quiere Dios ser agradado eso me lo muestra la Biblia pues con mi vida en primer lugar pero también en la liturgia un caso dramático nos encontramos cuando pensamos en lo que sucedía en el antiguo testamento había pueblos que consideraban que la manera de agradar a Dios era con sacrificios humanos porque ellos tenían una cierta idea esa idea se llama una idea de transacción ellos miraban el culto como una transacción yo le doy a Dios algo y Dios me da algo y si quiero recibir algo grande tengo que entregar algo grande lo mismo que si yo quiero comprar una carretilla eso vale un precio pero si quiero comprar un carro pues el carro vale más que la carretilla entonces tengo que dar más por el carro que por la carretilla ellos aplicaban ese razonamiento al culto entonces cuando querían pedirle a Dios algo realmente muy difícil sentían que tenían que darle algo muy difícil de dar algo que fuera muy querido y que puede ser más querido que mi hija entonces ahí encontramos a un hombre llamado Jefté en el libro de los jueces él quería él quería mucho a su hijita y entonces como él veía muy difícil la victoria contra un pueblo filisteo es la época del libro de los jueces entonces este hombre dice pues yo le voy a ofrecer a Dios le voy a ofrecer a Dios lo primero el primero que salga a recibirme y sale la hija y entonces le dijo bueno muchachita está grave su situación como dirían en algunas zonas de Colombia le figuró ahora toca ahora toca matarla y él creía que estaba dando culto a Dios Jesús también dice algo parecido en el Evangelio anunciando las persecuciones dice llegará el momento en el que la gente los mate creyendo que así dan culto a Dios o sea que uno puede equivocarse dramáticamente en el culto a Dios pero pongamos un ejemplo menos dramático que ese fíjese lo que ha pasado en muchos monasterios en muchos monasterios hay gente que cree que se puede tener una vida contemplativa utilizando los métodos de la meditación budista hay un hombre que es muy admirado me parece que se dicen demasiados elogios de él y eso causa confusión no por otra razón lo digo sino porque realmente él es confuso ese hombre se llama Thomas Merton Thomas Merton es un famosísimo monje norteamericano monje trapense y las obras de Thomas Merton son muy divulgadas y se oyen elogios de gran altura sobre Thomas Merton pero Thomas Merton produce mucha confusión en la vida contemplativa porque Thomas Merton por ejemplo consideraba que era posible hermanar la vida monástica budista y la vida monástica cristiana como quien dice usted es monje budista yo soy monje cristiano entonces tenemos algo en común tú eres monje yo soy monje entonces somos monjes ya tenemos algo común es un razonamiento tan infantil sobre todo porque lo que a mí me hizo monje si soy monje cristiano fue Cristo esa es la razón por la que soy monje de hecho este gran autor ese si perfectamente ortodoxo Columba Marmion poco conocido hoy poco leído hoy para tristeza del alma mía Columba Marmion monje irlandés santo siervo de Dios Columba Marmion él habla de Cristo como vida del monje o sea que es ser monje ser monje es convertirse en una liturgia viva en una ofrenda plena y permanente a Dios porque lo amo muchísimo y la razón del inmenso amor que le tengo a Dios cual es pues la razón del inmenso amor es que él me amó primero y donde me mostró su amor en Cristo entonces yo soy monje por quien por Cristo soy monje y Thomas Merton ve ah tu hábito es naranja mi hábito es café o negro o blanco entonces ambos tenemos hábito tú con hábito yo con hábito somos monjes oiga y la gente toma esto y se queda tan tranquila o sea su razón para ser monje es absolutamente distinta no solo es distinta es opuesta es opuesta en muchos sentidos porque el monje budista considera que la afirmación de un Dios es algo en lo que no se puede tener certeza en la práctica el monje budista es agnóstico por no decir ateo y yo porque lo veo célibe y con hábito y en una construcción más o menos separada del resto del mundo ah pues tú monje yo monje todos somos monjes y ya se acabó el problema esto es gravísimo esto es gravísimo entonces es la Biblia la que me mantiene en la verdad de la liturgia la verdad de la liturgia y es la Biblia la que me muestra la palabra de Dios la que me muestra y si mi vida entera se va a hacer liturgia porque eso es ser monje eso es ser monja mi vida se vuelve una ofrenda de alabanza al Señor toda mi vida mi dormir y mi despertar incluso mis enfermedades incluso mis dolencias incluso mis tentaciones toda mi vida se vuelve ofrenda al Señor entonces yo requiero de la palabra de Dios para que mi ofrenda sea real por eso ese punto la Biblia es el alma y la fuente de toda la teología toda la teología parte de la Sagrada Escritura la teología tiene un ejercicio racional por supuesto por eso la llamamos fides coherens intelectum la fe que quiere entender entonces la teología tiene una actividad racional ese ejercicio de la razón humana pero no es una razón humana que actúa en el vacío ni sobre sí misma ni simplemente sobre el mundo sino que en la teología es indispensable la la que la Biblia es indispensable la Biblia eso también significa que hay que tener mucho cuidado al hacer teología porque muy fácilmente sobre todo si entra en juego la vanidad la arrogancia la popularidad o el espíritu de este mundo muy fácilmente la teología se levanta como si fuera señora de la Biblia es decir la Biblia dice una cosa pero como eso no se puede decir hoy entonces yo voy a corregir la Biblia eso ha pasado muchas veces la gente que quiere corregir la Biblia es decir el texto dice algo pero yo quiero que diga otra cosa entonces le pongo un límite en nuestra época la manera preferida la más frecuente de hacer esa operación es decir de estrangular la Biblia para que no diga lo que dice sino que diga lo que yo creo que debe decir la manera más frecuente es utilizar una estrategia de interpretación eso se llama una estrategia hermenéutica estrategia hermenéutica del condicionamiento cultural entonces que hago yo para que el texto antipático no tenga fuerza pues digo que ese texto está condicionado culturalmente ejemplo típico Efesios capítulo 5 que dice Efesios capítulo 5 pues dice que el hombre es cabeza de la mujer no no pero como vamos a decir eso por favor en esta época de igualdad en esta época de feminismo en esta época donde la mujer ha descubierto su valor en esta época donde hay tantas mujeres en el mundo laboral donde al contrario faltan más mujeres muchas más mujeres que estén gobernando y que estén en los laboratorios y que estén en posiciones llenas de poder que vamos a salir con ese texto entonces que hacemos para neutralizar la Biblia ojo con esto estamos hablando de teólogos neutralizando la Biblia no lo que pasa es que San Pablo tenía un condicionamiento cultural ya está la Biblia tiene fuerza pero esa fuerza se puede neutralizar si hemos tenido que tomar antibióticos en la vida que yo creo que eso nos ha pasado a muchos o tal vez todos los que estamos aquí seguramente hemos escuchado cuando estamos tomando esos antibióticos usted no puede tomar nada de alcohol bueno la razón principal por la que no se debe tomar alcohol cuando usted toma antibióticos no es porque eso le vaya a producir veneno no sino que el alcohol puede neutralizar mucho o todo el actuar del antibiótico entonces si usted está tomando antibióticos y toma alcohol el alcohol puede eliminar la acción del antibiótico y eso que significa pues eso significa que usted está perdiendo la acción del antibiótico usted está neutralizando su medicamento hago esa comparación para referirme a la Biblia la Biblia es como la medicina que Dios nos da para nuestras vidas es el gran medicamento que papá Dios nos ha enviado y que tiene su expresión más plena y perfecta en la persona de Jesucristo pero que pasa que tal vez yo neutralizo el medicamento y como lo neutralizo pues si el alcohol neutraliza los antibióticos es la explicación que yo he escuchado si el alcohol neutraliza los antibióticos entonces yo neutralizo la palabra de Dios diciendo condicionamiento cultural entonces la Biblia dice algo si pero es un condicionamiento cultural que quiere decir que queda frenada la fuerza del texto bíblico es un condicionamiento cultural porque que quiere decir eso eso valía pero ya no vale ya no vale no pierdas el tiempo no vale no hay nada que hacer no vale eso es lo que llamamos neutralizar la palabra de Dios entonces date cuenta que es muy importante tener una sana relación entre la teología y la Biblia pero por otro lado si yo pretendo tomar la Biblia sin ningún ejercicio de pensamiento ni de razonamiento si yo quiero tomar la Biblia pero pensando lo menos posible entonces voy a caer en otro extremo que es conocido como fundamentalismo que es el fundamentalismo es algo así como una limitación del pensamiento al mínimo yo quiero que el texto bíblico me diga en todo momento y en toda circunstancia como si fuera una receta yo quiero que el texto me diga exactamente lo que tengo que hacer eso es fundamentalismo es tratar de volver a la Biblia como una especie de receta inmediata para todo lo que tengo que hacer entonces quitar toda la teología es decir quitar el ejercicio sano de la racionalidad humana al interior de la fe quitar toda la teología es condenarnos al condenarnos al fundamentalismo pero llenar de arrogancia la teología y levantar a la teología y exaltar demasiado la teología conduce a negar la palabra de Dios y conduce a neutralizar la palabra de Dios según las conveniencias de la época eso está pasando en nuestro tiempo entonces en temas como la mujer o en temas como el homosexualismo eso se está utilizando muchísimo entonces vamos a neutralizar lo que la Biblia dice San Pablo dice ni los afeminados ni los homosexuales entrarán al reino de Dios condicionamiento cultural ya con el condicionamiento cultural quedó neutralizado ya eso no significa nada entonces se necesita una sana relación entre la Biblia y la teología pero no cabe duda de que la señora ahí es la Biblia la Sagrada Escritura séptima y última razón fíjese la enorme importancia que tiene la Biblia en toda la vida de la iglesia en toda la vida de nosotros los creyentes miremos una última una última razón que planteamos aquí la Biblia ha sido columna firme guía insuperable para miles de santos miles y miles de santos es camino de santidad en donde se inspiraron los santos en el testimonio volvemos al principio en el testimonio de la palabra de Dios ahí se inspiraron ¿por qué Maximiliano María Colbe aquel monje aquel fraile franciscano conventual de los conventuales ustedes saben que los franciscanos pues tienen como varias ramas una de ellas es franciscanos conventuales se llaman así ¿por qué Maximiliano María Colbe se ofrece a morir en una tortura tan terrible y tan larga como fue su martirio ¿por qué lo hace? ¿de dónde saca el ejemplo la fuerza la inspiración la guía el soporte de la Biblia es de ahí es de ahí de donde lo saca entonces si la Biblia pudo hacer eso con esos hombres con esas mujeres la Biblia lo puede hacer con nosotros bueno esas son las siete principales razones por las que la Biblia tiene una importancia fundamental para los creyentes pero vamos a mencionar brevemente tres razones más que tienen que ver con el tema cultural mira piensa una cosa ¿cuándo se empezó a escribir la Biblia? dicen los estudiosos que los primeros primeros textos que fueron escritos de la Biblia datan de la época del libro de los jueces eso es más o menos el siglo XII antes de Cristo y ¿cuándo se terminó de escribir la Biblia? pues hacia finales del siglo I esos son 1300 años entonces piensa que es un libro que se escribió en 1300 años eso eso impacta demasiado si nosotros retrocedemos 1300 años en este momento llegamos más o menos a la época de Mahoma si retrocedemos 1300 años llegamos a la época de San Juan Damaceno imagínate un libro que se empezó a escribir en la época de Mahoma y se termina de escribir este año esa es la Biblia o sea es un libro que recoge un conjunto de experiencias de un mismo pueblo es un libro que recoge experiencias tan diversas de un mismo pueblo pero es algo tan abundante tan maravilloso que uno se queda asombrado realmente uno se queda asombrado esa es la la importancia de la Biblia es decir aunque yo no fuera creyente encontrar un libro que ha sido escrito de esa manera que recoge ese conjunto de experiencias es algo bárbaro la Biblia es la raíz cultural para una gran parte de la humanidad yo no puedo entender Europa sin la Biblia sin el cristianismo yo no puedo entender la historia de América sin el cristianismo porque incluso la arquitectura los nombres de las calles los nombres de las personas porque porque tantas tantas personas se llaman Juan María José pues por eso por la Biblia es decir que hasta esos elementos esos elementos culturales pues nos están hablando de la presencia de la Biblia incluso personas que se han opuesto a la Biblia dependen de la Biblia un caso interesante está en dos pensadores de origen judío por lo tanto herederos en cierta forma de estas tradiciones uno de ellos es Carlos Marx otro de ellos es Sigmund Freud y resulta que Marx tiene un lenguaje que en el fondo es religioso y muy parecido a la estructura bíblica porque lo que presenta Marx es un gran combate que va a ser doloroso que es el combate de la lucha de clases y luego un hermoso desenlace que va a ser el paraíso comunista es decir eso tiene la estructura de una pascua hay una pasión y hay una resurrección hay un padecer y hay una gloria y muchos de los autores judíos siguen esa estructura en Freud también encontramos una serie de expresiones que son así Freud quiere sanar la sociedad y considera que esa sanación depende de elementos muy profundos que realmente se asemejan a lo que dice la Biblia sobre el corazón humano entonces yo no puedo entender la cultura hay muchas cosas demasiadas cosas de la cultura que no las puedo entender si no me acerco a la Biblia además la Biblia ha sido criterio moral durante siglos y siglos hoy eso se puede decir que ha decaído estamos en una época difícil de descristianización pero se puede decir que eso ha decaído ha decaído mucho en todo caso la Biblia es un criterio moral muy fuerte y eso se nota por ejemplo en los derechos humanos el enunciado de los derechos humanos eso es algo que proviene de una herencia cristiana usted se da cuenta que los países que propusieron una especie de carta magna una especie de código moral universal son países cristianos eso de que toda persona valga eso es cristiano que toda persona por ser persona humana valga ahí entran entre otros dominicos un hombre como Francisco de Vitoria que en el siglo 16 está enunciando un derecho universal porque tienen que tratar el problema de bueno que se hace o que se dice con respecto a los indígenas que no conocen a Cristo que no saben nada de Cristo pero son seres humanos entonces Francisco de Vitoria y lo que se llama la escuela de Salamanca tiene una enorme importancia en el enunciado de un derecho universal y los principios en los que se apoya pues son principios de racionalidad humana pero el nido la fuente el manantial es completamente cristiano como era la Salamanca de esa época en el Islam eso no existe por eso para ellos eliminar al enemigo pues es perfectamente válido se resistió no acepta a Alá entonces se opone a Alá pues acabar con él acabar con él y lo mismo sucede en culturas de tipo taoísta hinduista y en muchos otros lugares la vida humana la afirmación del valor de toda vida humana es algo que no existe en esas culturas entonces si yo quito la Biblia quito una clave de interpretación de una realidad que es realmente fundamental hoy bueno ahí tenemos un panorama sobre por qué es tan importante la Biblia y vamos teniendo unas primeras indicaciones de qué significa acercarse a la Biblia en nuestra siguiente sesión vamos a hablar sobre las disposiciones propias porque ya empezamos a darnos cuenta que hay trampas y que uno puede equivocarse y uno puede equivocarse aún con buenas intenciones entonces si hay trampas pues quiere decir que uno tiene que mirar cómo cómo se defiende cómo evita esas trampas pero en tono más positivo cómo recibe esas grandes riquezas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al principio ahora y siempre por los siglos y los siglos también que son los siglos y los siglos que son los siglos